El sector de los comerciantes se mostró satisfecho con las sesiones del Consejo Municipal para debatir el tema de la crisis económica. Las cosas van por buen camino, contamos con la presencia del Consejo, se pudo debatir lo que necesitábamos, también contamos con la presencia del doctor Alberto Cote, un hombre muy amable y él tiene la buena voluntad de ayudarnos a mirar de qué forma le damos nuevamente la tranquilidad a los comerciantes, a los compradores que vienen de los diferentes sectores, de todos los barrios, de los alrededores de Barranca, que vuelvan al comercio a hacer sus compras para que nuestro comercio, en medio de esta crisis, tenga un poquito de oxígeno que tanto lo necesitamos. Asegura el comerciante que la idea es que todos estos barranqueños cuenten con el apoyo de las autoridades para superar la crisis. La sesión se continúa el día 13 de junio a las 8 de la mañana, vamos a seguir debatiendo el tema de la movilidad y también lo del tema de los comerciantes de las 52. Se espera que la comunidad vuelva a creer en el comercio barranqueño.